Música Esta conferencia que les voy a leer es a propósito de una edición hecha en Estados Unidos sobre la literatura medieval española que tiene un título muy difícil de traducir que se llama Queer a Iberia La única traducción posible sería teniendo en cuenta los dos sentidos las dos acepciones de la palabra Queer sería Iberia loca Hace veintitantos años durante el periodo de aclimatación en la que pronto sería mi querencia de la plaza de Jemal Efna solía asistir a los números de los juglares de la Jalca así le llaman el corro de curiosos mientras preparaba un ensayo sobre el libro del arcipreste de Ita La lectura erudita o universitaria de algunos episodios como los de Cruz la Panadera y el mensajero Serrán García el delocaecido Apitas Payas pintor de Bretaña o el tan debatido lance del narrador con las serranas pecaba mis ojos de reductiva y pacata Presentía que la prensión de la obra sería más esclarecedora en la plaza de Marrakech que en las aulas del Alma Mater El librete de Juan Ruiz fue escrito para ser recitado y su público no era necesariamente letrado ni compuesto exclusivamente de clérigos Su entronque con la festiva tradición goliardesca está fuera de duda En estas lecturas callejeras el texto funciona como una partitura y concede al intérprete un amplio margen de libertad Los cambios de voz y del ritmo de la declamación de expresiones del rostro y de movimientos corporales desempeñan un papel primordial Una obra en apariencia sacra puede ser parodiada y rebajada a un nivel puramente escatológico o transformarse en una pantomima sexual Tenía y tengo la certeza de que en los versos Súpome el clavo echar Él comió la vianda y a mí facié rumiar Por citar algún ejemplo El clavo echar en el sentido de joder o chingar de haber acompañado del ademán explícito de la mano propio de los ámbitos populares en todas las latitudes y de que una lectura cabal de la obra ha de tomarlo en cuenta A fin de reconstituir el contexto propicio al recitado del artipreste empecé a inventariar por escrito actores, personajes, espectadores cosas e inmuebles de la plaza Empresa ardua pues cómo abreviar en unas páginas la riqueza y variedad de su contenido Cómo vencer la dificultad de enumerar y describir lo que el espacio engendra ¿Era acaso una empresa factible sin atentar a la poética del texto? La reconstrucción verbal del ámbito marraxí me llevó semanas si no meses Nunca he sudado un texto como este Cuando lo di por concluso me había olvidado ya de mi propósito inicial el de la introducción a una lectura de Juan Ruiz en la plaza de Gemal Efna Aquellas páginas encuadraron finalmente mi librillo de buen o loco amor mi novela Macbara Pero eso es pieza de otro moral y de morarme en ella nos divertiría del tema de la presente charla Entre los juglares más destacados de la década de los 70 mi favorito era Abdeslam A él le dedico unos párrafos del capítulo final de la novela y en un ensayo de crónicas a racinas reproduzco un relato que le grabé Abdeslam reunía en su persona la doble calidad de letrado Había memorizado en su juventud la totalidad del Corán y de cuentista público de gran fuste y expresividad Cuando le filmé en Alquibla a finales de los 80 había envejecido y actuaba mecánicamente sin su genio y frescura de antaño Sus historias escatológicas y de gramática parda gozaban de gran popularidad en el público de la Jalca sobre todo del abezado a captar sus eufemismos El sexo del varón y de la mujer el coito delantero y posterior podían ser identificados con el nombre de ciudades marroquís Tisnit Efraud Guarzazad La mímica y gestos de Abdeslam desmentían lo piadoso o cortés del cuento subrayaban con desenfado su jocosa procacidad Recuerdo su historia de un santurrón Munafik sería más bien hipócrita y sus afanes de encarrilar por las vías de la santidad a un chaval de la plaza Granuja en árabe clásico sería Shatir se llama la novela picaresca en árabe el río haya chutaría pero él empleaba el término más directo de Haram es decir hijo de lo prohibido un granuja de miles camas coriáceo y socarrón el tartufo elevaba el brazo hacia el cielo y alzaba el índice como apuntando al señor receloso de sus intenciones el truán agraciado y de muy buenas prendas precisaba Abdeslam extendía entonces horizontalmente la mano con el dedo mayor empalmado o arrecho toma esta el devoto varón no se daba por enterado y abría los brazos con los codos pegados a los costados para indicar que el misericordioso acogía en su seno a las ovejas perdidas el pícaro interpretaba el gesto como un signo de bienvenida al mejor de sus atributos y alargaba esta vez el antebrazo con el puño cerrado la mímica de Abdeslam al referir el cuento realzaba las gesticulaciones y cambios de voz melosa y algo aflautada la del santurrón gutural como en la jerga de la plaza la del pícaro los diferentes niveles de su lenguaje carnavalesco hubieran deslumbrado a Bachtin por dicha razón leí con verdadero deleite el pasaje referente a la famosa disputación de los griegos y romanos objeto del estudio de Luis Vasvari semiótica de la agresión fálica en el libro de Buen Amor incluido en el aguijador volumen de ensayos de Iberia Loca compuesto bajo la dirección de Josia Blackmore y Gregory Hutchison cito el arte del rival truán o granuja consiste en jugar con las palabras y gestos vaciándolos de su contenido y rebajándolos al nivel sexual o escatológico en responder al saber canónico con verdades mordaces y tangibles y en el curso de ello sentirse no sólo más listo que el adversario sino también disfrutar de la conciencia de este de haber sido jodido pero detengámonos en el libro del arcipreste el narrador recitador del episodio tras robar al lector auditor que entienda bien sus burlas y su manera de trobar y decir refiere que los romanos por carecer de leyes con las que gobernarse pidieron ayuda a los griegos estos rechazaron la demanda con el argumento de que por su escasa ciencia no las merecían acordaron entonces unos y otros una disputa pública que a petición de los romanos se haría en un lenguaje no usado puesto que no eran letrados y se sentían incapaces de competir con la sabiduría de sus rivales el pleito se dirimiría con gestos de la mano escogieron para ello frente al sabio griego a un rival de un rival romano bellaco muy gran y muy ardid a quien vistieron para la ocasión compaños de gran valía como si fuese doctor en la filosofía su reseña de la disputación por el yo narrador no tiene desperdicio se la leo vino ahí un griego doctor muy esmerado escogido de griegos entre todos loado subió en otra cátedra todo el pueblo juntado y comenzó sus señas como era tratado levantóse el griego sosegado de vagar y mostró solo un dedo que está cerca el pulgar luego se asentó en este mismo lugar levantóse el rivaldo bravo de mal pagar mostró luego tres dedos contra el griego tendidos el pulgar con otros dos que en él son contenidos en manera de arpón los otros dos encogidos asentose el necio catando sus vestidos levantóse el griego tendió la palma llana y asentose luego con su memoria sana levantóse el bellaco con fantasía vana y mostró puño cerrado de porfía a gana a todos los de Grecia dijo el sabio griego merecen los romanos las leyes no se las niego levantándose todos con paz y con sosiego gran honra hubo Roma por un vil andariego preguntaron al griego que fue lo que dijera por señas al romano de que le respondiera dice yo dije que es un dios el romano que era uno en tres personas y tal señal faciera yo dije que era todo a la su voluntad respondió que en su poder tenía el mundo y dice verdad describí que entendían y creían en la trinidad entendí que merecían las leyes estertenidad preguntaron al bellaco cual fuera su antojo y dijo dijo con su dedo que me quebrantaría el ojo esto hubo gran pesar y tomé gran enojo y respondí con saña con ira y con cordojo que yo le quebrantaría ante todas las gentes con dos dedos los ojos con el pulgar los dientes dijo me luego acose esto que le parase mientes que me daría gran palmada en los oídos retinientes yo le respondí que le daría una tal puñada que en tiempo de su vida nunca la vi es vengada desde que vio que la pelea venía mal aparejada dejose de amenazar don Ángelo precian nada por eso dice la pastraña de la vieja ardida no una mala palabra si no ne si no ne es amaltenida verás que bien es dicha si bien es entendida entiende bien mi libro y habrás dueña garrida con una notable capacidad de aprehensión de los distintos niveles de lectura del libro de Juan Ruiz y el contexto en el que se insertan Luis Vasvari cuya erudición tocante al tema abarca gran variedad de culturas latina alemana escandinava norteamericana mexicana griega etcétera pero no la árabe o por decir mejor la marroquí llega a las mismas conclusiones a las que llegué yo en mi lectura muy personal del arcipreste en la plaza de Gemalefna cito el Rivaldo al menos en la primera parte de la historia es una traducción porque esta obra está escrita en inglés se expresa solo con signos lo que le permite un juego lingüístico aún mayor porque los gestos en cuanto sistema semiótico de segundo orden se prestan más a la ambigüedad que el lenguaje los gestos permiten también al granuja y no lo olvidemos al juglar que escenifica la burla un amplio uso de números cinegéticos y paralingüísticos que no tienen cabida en el formato requerido por las exigencias ortográficas de la página escrita pero deben ser vistos y oídos y que si bien perdidos para nosotros para siempre resultan fácilmente deducibles del contexto por ejemplo el dedo alzado puede haber ido acompañado de una esbozada o clara rotación del antebrazo y de un movimiento hacia arriba la manga y quizás de una sonrisa satisfecha y un arqueo de cejas vuelvo a la escenografía juglaresca de Abdeslam en el círculo de espectadores que le contemplan y escuchan el santurrón ha sido jodido o chingado por la astucia del chaval callejero sus conocimientos religiosos no sirven para nada frente a la experiencia de un pillo que como el rival de romano mamó de niño el latín no en las aulas sino en la picaresca diaria de la plaza su victoria es celebrada con risas en la jalca en la hilo de espectadores el virbón sin cultura es el chingador exactamente lo que nos dice el arcipreste en la lectura sin anteojeras de Luis Masvari cito el verdadero primo de la historia es el sabio griego que no comprende la índole polisémica del sistema de signos y por consiguiente de todo el debate como erudita discusión teológica frente a un intercambio ritual de injurias debate que depende de la rapidez del actor en encontrar las réplicas adecuadas a supuestos insultos provocativos con objeto de forzar al oponente a asumir un papel de mujer en tal intercambio ritual la falta de respuesta equivale a una rendición si uno no puede devolver la injuria fálica admite que ha sido reducido al papel receptor de aquella en corto el sabio doctor griego y por extensión toda la alta cultura han sido chingados y sin que siquiera lo adviertan la experiencia semiológica del público de la Jalca no debe de diferir gran cosa de la de los oyentes del recitador de Juan Ruiz lo de quebrantar el ojo tiene una clara connotación sexual Abdeslam solía incluir el ojo en sus cursos de gramática parda y aunaba la metáfora con un festivo movimiento circular del trasero inútil decir que los espectadores captaban inmediatamente el juego preludio de la consiguiente penetración anal la oposición inversión cara culo también estudiada por autores como Bachtin Norman Brown y Octavio Pag implica una estrecha relación entre el ano y el ojo quebrantar o romper el ojo es quebrantar o romper el culo transformar al rival en culirroto la metáfora se reitera en la poesía popular medieval y es utilizada por maestría con maestría por Quevedo en su feroz y digámoslo también repulsiva arremetida contra Góngora poeta de bujarrones y sirena de los rabos puzón de ojos de culo todas tus obras o rasgos podría citarse así mismo los ejemplos no faltan el soneto 609 del mismo autor y dirigido también a Góngora de la edición de las obras completas por el profesor Manuel Pérez si nos hemos demorado más de la cuenta en el episodio del Rivaldo y el sabio griego y podríamos hacer lo mismo con los de Cruz la panadera de Don Carnal y Doña Cuaresma o del arcipreste narrador con las serranas todos ellos contextualizados sin remilgos y con agudeza por la profesora Vasari es para recordar que los necesarios conocimientos filológicos y lingüísticos si se aplican a secas conducen a una lectura anémica de los textos objeto de su análisis o disección sin compartir el desdén de Damas o Alonso por los eruditos españoles de su tiempo calificados por él de verdadera nube de necrófagos indotados creo que la enseñanza en nuestras aulas orienta a menudo al estudiantado de la literatura medieval y del siglo de oro con sus enfoques de guante blanco asépticos y pudibundos la espléndida labor de Márquez Villanueva el investigador más cualificado del árbol de nuestra literatura en la actualidad así como las de Julio Rodríguez Puerto las Pablo Jaral de Pau etcétera es desdichadamente marginal marginada por nuestros normalizadores desde sus posiciones de saber precario pero poder bien asentado y firme por todo un cúmulo de razones una impresa como la de Iberia Loca merece ser saludada como un acontecimiento feliz aunque los ensayos que integran el volumen sean de muy desigual valor y pequen a veces de esquematismo el proyecto común de calar en el cuerpo de nuestra literatura medieval sin pinzas ni mascarillas protectoras es digno de aplauso el subtítulo de la obra sexualidades culturas y entre cruces desde la edad media al renacimiento nos sugiere ya la amplitud e índole interdisciplinaria de los planteamientos pues a diferencia de la sociedad religiosamente homogénea y compacta existente en España desde la expulsión de los moriscos hasta fecha reciente la medieval era heterogénea y abigarrada formada por grupos muy diversos y de fronteras mudables e indecisas un mosaico no solo de cristianos moros y judíos sino también de identidades polimorfas producto del roce o hibridación de aquellos mozárabes mudéjares muladíes tornadizos elches es decir cristianos renegados o descendientes de ellos ennaciados transfugas de las zonas limítrofes conocedoras del castellano y del árabe farfanes cristianos establecidos en el magreb o alboraíques a quienes un panfletista católico decía tienen la voluntad e intención como moros y el sábado como judíos y el nombre solo de cristianos y no son moros ni judíos ni cristianos etcétera las comunidades intermedias permeables porosas a caballo entre lenguas y culturas distintas que Cervantes tuvo la suerte de conocer siglos después en Berbería cuando fue capturado por los turcos resultaban difíciles de encajar en una imagen icónica de la cristiandad del islam y del judaísmo las situaciones creadas por estas identidades confusas y problemáticas con los cruces originados por la unión sexual o barraganía entre sus miembros preocupaban por igual al legislador de las tres religiones monotoístas como escribe Benjamín Liu en uno de los ensayos más incentivos de Iberia Loca cito la inquietud cultural suscitada por la unión sexual o el matrimonio inconveniente tenía que ver menos con el coito en sí que con un potencial concomitante de mescolanza peligroso tanto para la autodefinición como para la pertenencia al grupo dicha inquietud se transparenta en el afán de controlar no sólo la sexualidad sino también el lenguaje fin de la cita la busca imposible de la pureza religiosa cultural y lingüística responde en efecto a la angustia identitaria frente a los embarazos y mezclas las relaciones intercomunitarias crean todavía hoy vaya de ejemplo lo ocurrido en la ex federación yugoslava una serie de tabúes sexuales idiomáticos pronunciación incluida y lo mismo los monarcas cristianos que los musulmanes se vieron forzados a adoptar un vasto arsenal de medidas defensivas las disposiciones penales de las partidas alfonsinas y los fueros de varias localidades de Aragón y Castilla reflejan el creciente desasosiego de los legisladores ante el peligro de contaminación cultural y religiosa si el varón musulmán de Al-Ándalus podía disfrutar legalmente de cristianos o judías el cristiano judío sorprendidos con musulmanas eran castigados con severidad el mismo modelo sexista se aplicaban los reinos del norte en función de la religión y el género del sujeto mujer que con judío o con moro fuere presa sean quemados ambos reza por ejemplo el fuero de Soria como observa Benjamín Liu atento lector de Américo Castro las brutales condenas tanto de quienes renegaban de su fe como de las mujeres acusadas de yacer con el enemigo obedecían ante todo al miedo a la hibridez y subsiguiente pérdida de la identidad religiosa a ese adulterio o fornicio espiritual en el que incurrían quienes se tornaban herejes moros o judíos a fin de acotar bien el territorio propio la iglesia y los monarcas cristianos de la península se aplicaban en acentuar las diferencias entre un nosotros y un ellos pues la convivencia más o menos armoniosa con los miembros de las otras dos castas introducían sus reinos gérmenes portadores de desorden y confusión conforme escenifiqué en mi discurso onírico reivindicador de don Julián y examiné en algunos ensayos de crónicas sardacinas la lascivia atribuida a los moros en contraposición a la castidad de los castellanos fue la arma esgrimida por la iglesia para trazar una frontera insalvable entre ellos dentro de esa estrategia diferenciadora el pecado nefando ocupaba un puesto central los moros se entregaban no sólo a la lujuria incurrían también en la exacrada sodomía la identificación del sodomita con el moro se extendió posteriormente al judío al converso e incluso al hereje como señala Sarah Lipton en otro de los ensayos en un reciente estudio sobre el cancionero de burlas incluido en mi libro Cogitos Interruptos examiné dicho acoplamiento de inmigrante en las coplas del provincial y en general en la poesía satírica del siglo XV el ensayo de Josia Blackmore de Poets of Sodom extiende el ámbito de la investigación a las cantigas gallego-portuguesas en las que los denuestos trazan una cadena de sinonimias entre cornudo fudimcul judío y traidor en otras palabras el judío carga en sus espaldas con los estigmas de afeminado cobarde y manso estigmas definitorios que se prolongan de generación en generación esas generaciones de afrenta que nunca se acaba a las que aludía Fray Luis de León hasta Quevedo y culminan en su tan bella como un noble poesía satírica contra mujeres sodomitas judíos moriscos y negros género sexual cultura lenguaje tejen así con sus hilos una trama cuya carga conflictiva se manifiesta en nuestra literatura medieval y con mayor virulencia aún en las crónicas reales de la dinastía de los Trastámaras la lectura de las que conciernen a Juan II y Enrique IV arroja una luz cruda sobre la azora y angustia provocados por unas mezclas y trastueques que desafían el orden impuesto por el legislador reflejo a su vez no lo olvidemos del de la creación divina como apunta Gregory Hutchison al examinar el memorial de agravios de la nobleza dirigido a Juan II contra su favorito Álvaro de Luna la acusación a este de postergar a los naturales del reino a la llana los cristianos viejos y de rodearse de extranjeros es decir conversos y judíos implica ya una distinción entre lo natural o derechamente habido y lo antinatural contrario a las leyes que rigen el mundo este es justamente el tema de uno de los ensayos más vivos e incisivos de Crear a Iberia a tierra puto discurso del afeminamiento de Alfonso de Palencia su autora Barbara Weitzberger expone con perspicacia y rigor con digno como la construcción del personaje afeminado impotente y sodomita del rey Enrique IV de Castilla por el cronista se corresponde con la masculinizada hermana Isabel por encargo de la cual escribe los dos personajes de su discurso actúan entre sí como vasos comunicantes lo que uno pierde en hombría y gana en afeminamiento repercute en el otro en sentido inverso se trata obviamente de una versión histórica manipulada conforme a los intereses de Isabel la Católica versión aceptada sin crítica alguna y hasta fecha reciente por plumas tan conocidas como las de Prescott y Gregorio Marañón En el retrato físico y moral de Enrique IV compuesto por el cronista la fuerza sinecdótica del vicio nefando contamina y abarca cuanto toca su persona y obras siguiendo a Bárbara Weisberger me permitiré citar unos pocos ejemplos de ello respiraba con delicia la fetidez de la corrupción y el hedor de los cascos de los caballos y el del cuero quemado que por este sentido del olfato podía juzgarse de los demás otro se encerraba solas con los rufianes de los cuales los más queridos eran un enano y un etíope tan horrible como estúpido otro agregó a su séquito a otros muchos secuaces de la más abyecta condición otro hasta en el andar en la comida y en la manera de recostarse para comer y en otros secretos y más torpes excesos había preferido las costumbres todas de los moros a las de la religión cristiana etc. el paralelo trazado por el cronista entre la posible ruina del reino de Castilla a causa de sus muchos pecados y la del antiguo reino visigodo no puede ser más explícito la dúltera y licenciosa reina Juana esposa de Enrique IV ocupa el lugar de la famosa cava de la leyenda y como no de Eva la insaciable devoradora de manzanas las mujeres habían sido siempre la causa de la perdición de España precisa Alfonso de Palencia y el papel redentor de Isabel nos sugiere es el de la Virgen María pero si homofobia y misoginia andan siempre a la par lo más apasionante del ensayo de Bárbara Weisberger estriban el análisis de la creciente zozobra y del lado horror del cronista a la desmesurada Isabel construida por su propio discurso la estampa guerrera de la reina católica que desde su matrimonio con Fernando de Algón impone su voluntad a este y como se dice vulgarmente lleva los pantalones resulta la postre como la de su hermano Enrique impropia de su sexo él y ella o ella y él son como una imagen y su reproducción en un espejo los papeles se trastocan y frente a Enrique el invertido Isabel representa de forma simétrica la virago el igualmente perturbador marimacho consecuencia de esa alarma ante lo que no se ajusta a la orma fue la caída en desgracia del cronista suplantada en sus funciones por Hernando del Pulgar aunque con matices propios en razón del cruce de razas culturas y lenguas la misoginia de la literatura peninsular no defiere gran cosa de la de los demás países del orbe europeo los estudiosos que se ocupan en el tema suelen establecer una clasificación primaria feministas y antifeministas en mi opinión tal deslinde elude el fondo del problema sería mejor precisar que mientras unos vituperan y desprecian a las mujeres en sus tratados y obras satíricas otros defienden una imagen ideal pero reductiva y minusválida de ellas en cuanto sexo débil y merecedor por tanto de cuidado y de protección dicha corriente en la que se inscriben luego autores de la talla de fray Luis de León y en general los erasmistas se perpetúa más tarde pero con valor literario nulo en el corpus de la literatura eclesiástica hasta nuestros días la mujer es enjaulada en su noble papel hogareño de esposa y madre de familia en menoscabo de su independencia y libertad complementaria del varón pero nunca su igual su deber consistirá en sacrificarse y dar hijos a la patria para que el rey o caudillo de turno los sacrifique a su vez en aras de sumisión ecuménica o salvadora cruzada tal es y ha sido el discurso del nacional catolicismo hispano que culminó en la dictadura del generalísimo franco el buen estado nacional sindicalista cito un texto cualquiera de la época descansa en la familia y él será fuerte si la mujer en la casa es sana secunda laboriosa y alegre abiertas de las ventanas del hogar y del alma a la dulce amanecida imperial que trae el sol de la falange fin de la fin durante siglos la reivindicación de la mujer en nuestras letras actúa en un doble plano ya el ideal como el de Diego de San Pedro o las heroínas de la novela pastoril en su huida del mundo ya en el de una sexualidad explícita y agresiva muy significativamente son prostitutas como Elicia y Areusa en la Celestina quienes con admirable fuerza transmutan su oficio en una respuesta mordaz a la brutalidad y crudeza de la sociedad o que como la señora Lozana en el retrato de la Lozana andaluza empleen el arma afilada del humor para burlarse de la hipocresía eclesiástica y de su tácita infamante conformidad con el mercadeo general de virgos y de bienes sobre ello ironizaba Cervantes cuando ponían boca de una muchacha que era soy tan doncella como la madre que me parió habrá que esperar al siglo XVII para escuchar la voz de algunas heroínas de María de Zayas y Sotomayor cuando proclaman que las mujeres cito tienen el alma y las potencias y los sentidos como los hombres en unos términos de sorprendente modernidad cito por qué vanos legisladores del mundo atáis nuestras manos pues nos negáis letras y armas que empezando a tener discursos las niñas ponenlas a labrar y hacer vainicas y si las enseñan a leer es puro milagro que hay padre que tiene por caso de menor valer que sepan leer y escribir sus hijas de manera que no voy fuera de camino en que los hombres de temor y envidia las privan de las letras y las armas como hacen los moros con los cristianos que han de servir donde hay mujeres que los hacen eunucos para estar seguros de ellos como dice la protagonista de uno de los relatos de la autora los hombres se han propuesto afeminarnos más que la naturaleza nos afeminó y rompiendo con esta identidad icónica y opresiva exclama ea dejemos las galas rosas y rizos y volvamos por nosotras unas con el entendimiento y otras con las armas la elaboración de entidades homogéneas y estáticas para la mujer y el varón analizada en Queer Iberia véanse los ensayos sobre la monja alférez etcétera es fuente de todos los cuidados tormentos y cultas ante la posibilidad de su demolición por el roce contaminador con otros modelos culturales costumbres disolventes o entidades híbridas frente a ello sólo cabe encasillarse en la obsesión de la pureza de sangre pureza religiosa pureza cultural pureza idiomática aún a riesgo de descaecer e inmovilizarse en un desolador erial quietud fantasmal o triste caricatura como prueban los estudios reunidos en este libro la lectura viva no esterilizada ni dogmática de los autores medievales los arrima a nosotros y nos permite disfrutar de ellos sin la sepsia erudita ni mojigatería de las que son víctimas y por las que periclitan aún en nuestras aulas universitarias he dicho bueno maestro yo tengo una pregunta iniciamos la sesión de preguntas así es que las personas que están en otros campus pueden mandar sus preguntas y aquí también en el estudio quien quiera hacer una pregunta adelante pues yo ya tengo una pregunta porque veo una congruencia entre su planteamiento de ayer de su conferencia magistral en donde usted se resiste al encasillamiento y a esta lectura viva que resiste también que pide no encasillarse que se resiste a esta a la imagen icónica mi pregunta es bueno esta lectura canónica normalizadora que excluye el cuerpo que excluye las partes bajas bueno el cuerpo la hibridación la resistencia la categorización esto persiste en muchos de los textos medievales usted menciona el libro del buen amor está la celestina están muchos poemas burlescos que nos puede decir al respecto porque creo que tienen una modernidad sorprendente bueno he procurado siempre mi gran esfuerzo ha sido de arrimar los autores medievales y los autores llamados clásicos al presente una lectura este simple pasaje del libro del buen amor les muestra como se recitaba en aquella época el tener una lectura puramente erudita y decir esta palabra deriva del latino esto significa en el lenguaje medieval la traducción se traduce al lenguaje actual es necesaria pero es totalmente incompleta porque lo que tenemos que imaginar es ver cómo se leía y cómo se escuchaba un texto como el libro de buen amor entonces para mí este parentesco entre la historia de la plaza de Gemal Efna dentro de un contexto podemos decir musulmán y la disputación entre griegos y romanos me daba una clave que me permitía completamente entender la lectura y lo que estaba lo que escribía Juan Ruiz lo que recitaba Juan Ruiz y lo que veía el espectador que escuchaba juglar recisar el libro de buen amor es devolver la vida a textos que de otra manera parecen lejanos remotos muertos etcétera y esto ha sido mi gran preocupación en los cursos muy poco canónicos y muy poco ortodoxios que he dado en diferentes universidades norteamericanas cuando hablaba de obras clásicas o renacentistas bueno y esto este enfoque de guante blanco preserva de alguna manera o ha preservado el ideal de este casticismo español o perpetúa el imaginario que los españoles tienen de sí mismos ¿qué piensas? he observado que hay tres campos tabús dentro aún que persisten dentro de la cultura de la enseñanza universitaria o académica de España que uno es la resistencia a aceptar que el castellano de los tres primeros siglos fue la literatura castellana fue una literatura mudéjar es decir escrita en castellano pero inspirada en gran parte en textos árabes como puede ser el poema del Mio Cid o el Conde Lucanor o algunos probablemente algún episodio del libro de Buen Amor aunque se mezcla allí la tradición goliarda de la sátira eclesiástica con elementos como señaló Américo Castro pues que obedecen al hecho de que probablemente Juan Ruiz era un autor mozárabe que cita las palabras cita diversas palabras árabes sin traducirlas es decir se dirigía a un público que conocía por lo menos la lengua árabe el otro tema que me referí ayer de alguna manera es es en el negar la importancia del sistema de castas en la literatura castellana del siglo XV siglo XVI y comienzos del XVII escrita en gran parte por descendientes por cristianos nuevos descendientes de conversos y el tercer tema es el extrañamiento del tema erótico esto por ejemplo lo hallamos en el don Miguel de Unamuno decía la literatura castellana es casta era una apreciación muy personal suya que no corresponde a la realidad porque cuando uno lee el libro de buen amor o la Celestina o la Lozana andaluza o los poemas que están incluidos en el cancionero de burlas pues desmienten esta exacción es decir que se ha creado una imagen icónica que excluye lo que no corresponde a esta imagen yo citaba en una ocasión que uno de los poemas del cancionero incluidos en el cancionero de burlas es un poema de Jorge Manrique yo le pregunté a una persona tan culta tan historialmente interesada por la literatura universal como Octavio Paz si conocía las coplas de Jorge Manrique a su madrastra y Octavio Paz me dijo que no que no las conocía la censura la censura es tan fuerte que incluso una persona como Octavio Paz no conocía que Jorge Manrique el autor de las coplas a la muerte de su padre había escrito unas coplas divertidísimas muy obscenas a veces escatológicas en contra de su madrastra aquí te das cuenta de que hay lo que se dice y lo que no se dice lo que se promueve y lo que se oculta entonces yo creo que el deber de un intelectual por lo menos así lo considero pues está en sacar lo que se oculta debajo de la alfombra no mirar tanto la calidad de la alfombra sino mirar lo que hay debajo de la alfombra y uno se lleva grandes sorpresas y en este aspecto pues la la lectura que yo hago en la actualidad es completamente distinta de la que de la que hacía cuando era joven por ejemplo a veces leía recuerdo haber leído en los años 60 de Guzmán de Alfarache y y al releerlo hace dos o tres años me di cuenta de que no me había enterado de lo que estaba leyendo cuando lo leí en treinta y pico años atrás es decir la la serie de claves la serie de burlas la serie de guiños y esto lo encontramos en todos los en todos los terrenos Bueno los personajes femeninos la última pregunta que yo hago ya paso la voz a los 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 por ejemplo en los poemas renacentistas esta imagen ideal pero reductiva de la de las mujeres esto no pasa en los textos medievales la serrana deriva el buen amor el isa y areúsa la celestina la lozana es decir los personajes femeninos gozan de su sexualidad se burlan se mofan pero yo veo que esto no vuelve a suceder prácticamente en la literatura española pues hasta el siglo XX ¿por qué? Bueno había una una represión de por ejemplo es muy significativo de que la si uno mira las ediciones de autorizadas de la celestina o las ediciones del cancionero de burlas a medida que avanza el siglo XVI las ediciones ya desaparecen la última edición del cancionero de burlas ya está impresa en Amberes y no en la península es decir que primero atacaban digamos lo que atentaba contra la esta el dogma católico pero esta censura se fue extendiendo al terreno de la podemos decir de la de la literatura erótica y entonces y si aparece porque claro es imposible en los entremeses de Cervantes en los entremeses de Cervantes encontramos muchos ejemplos de esta y por ejemplo curiosamente en esta escritora totalmente desconocida la que dedicó un curso que es doña María de Zayas y Sotomayor que es yo creo que es la primera feminista de nuestra historia la reivindicación que hace de la mujer incluso por con las letras o con las armas estas frases que le he seguido es muy notable ella no era una escribía un poco conforme al modelo de la época de las novelas a Marcia a Leonardo de López de Vega todas las influencias de podemos decir de el de Camerón estas historias a veces muy atrevidas pero lo importante de ella lo que nadie había subrayado es precisamente este feminismo militante si se me permite el anacronismo es de un feminismo sorprendente y bueno todo esto claro a nuestros uno lee el prólogo a las obras de doña María de Zada y Asís Sotomayor en la biblioteca de autores españoles todo esto ni se menciona lo más interesante de ella ni se menciona es decir siempre esta forma de aguar de alejar de nosotros la temática que puede ser más interesante paso la palabra a alguien público bueno si no aquí tengo una pregunta maestro Goitisolo su conferencia me ha obligado a reflexionar en la forma como se enseña la literatura actualmente salvo excepciones que nos recomienda a los maestros de preparator yo creo que sería interesante que sin buscar resucitar una serie de obras poco conocidas que sí que leyeran de una forma más viva por ejemplo obras esenciales como sería por ejemplo la telestina y que leyeran la telestina como una obra actual el año pasado escribí el prólogo a la edición del quinto centenario de la telestina petición de la alcaldía de la puebla de Montalbán donde nació Fernando de Rojas y lo que subrayo es el mundo de la telestina es el mundo que vivimos ahora es un mundo donde no hay esta cúpula protectora celestial que existe en el mundo medieval allí se derrumba por completo dentro del texto no hay divinidad protectora alguna solo hay el goce del poder y el poder del goce el sexo y el dinero es lo único que mueve a la humanidad dentro del mundo de la celestina es muy curioso que ver que celestina cuando se refiere al mundo es decir a la creación dice esta feria este mercado o sea el mundo es una feria es un mercado y como como es posible que una visión tan negra del mundo escrita por un muchacho que tenía 23 años cuando escribió la obra claro aquí entonces hay que entrar ya en el contexto es decir cuando a partir de Serrano y Sanz conocemos de que la familia de Fernando de Rojas fue juzgada por la inquisición y probablemente su padre quemado cuando él era un niño formaban parte de este grupo de judíos convertidos a la fuerza a los que la inquisición perseguía es decir que la que imagen podía tener un joven que había asistido a un episodio tan atroz como era la destrucción de su familia pues bueno a los 23 años tenía esta visión tan negra y tan negativa del mundo que convierte a la Celestina en la obra más virulenta que se ha escrito en la lengua castellana entonces mostrar esta virulencia mostrar esta actualidad como la aldea global o el casino global en el que vivimos pues ya está retratado en la Celestina ello es decir nos obliga a plantearnos cuestiones esenciales es decir es que Chomsky habla de la especie humana del ser humano como un ser programado genéticamente para el habla es que estamos programados genéticamente para descubrir cosas es decir la cultura técnico-científica que se desenvuelve de forma tan extraordinaria ya no de siglo en siglo sino de año en año y de semana en semana como está ocurriendo ahora en cambio esta incapacidad de progreso moral si no es pequeños aspectos y que cuando hay una subida parece que vuelve a caer con mi experiencia pues yo diría que el momento de mayor avance de la especie humana sería en la primera mitad de este siglo con la creación del estado providencia el welfare state los derechos de sindicación es decir intentar conjugar la libertad no con la igualdad que es imposible pero sí con una cierta justicia todo esto se está derrumbando de nuevo es decir que nos obliga mi visión es tan lúcida y tan pesimista como la de Fernando de Rojas a cinco siglos de distancia es decir el mencionar el leer estas obras con un espíritu actual pues les devolvería una actualidad y vaya actualidad tiene la Celestina bueno curiosamente de campus Ciudad de México hay otra pregunta que tiene que ver con la lectura dice su forma de leer nos motiva a acercar a libros clásicos que duermen en los estantes de las bibliotecas ¿qué mensaje podría dejarles a nuestros jóvenes cada vez más alejados de las lecturas literarias? se me ocurriría que usted compartiera con las personas que preguntan con todos los maestros su experiencia leyendo la Celestina en el Bronx es algo que he citado a menudo y sobre lo que he escrito en el el IEPON que daba cursos en New York University me invitaron a a dar un curso en el South Bronx es decir el barrio más pobre más miserable y más conflictivo del área metropolitana de Nueva York en aquel periodo creo que sigue la misma situación a mí la experiencia me interesó mucho el chairman del departamento me dijo que el nivel de los estudiantes que eran prácticamente todos puertorriqueños excepto algún dominicano era muy bajo que solo les interesaba la literatura de Puerto Rico que no podían que no les hablase de literatura del resto de Iberoamérica que no les interesaba y menos aún la de España que para ellos era algo tan remoto que no tenía el menor interés y yo sin decir nada al chairman fui a una librería y compré el número de ejemplares que correspondían a los alumnos que estaban inscritos de mi curso de la Celestina una edición popular con el lenguaje modernizado para facilitarles la lectura y cuando le dije al chairman que iba a dar un curso sobre la Celestina y dijo mire usted tiene escrito están inscritos 25 estudiantes el segundo día tendrá 12 el tercero tendrá 2 o 3 y el cuarto dará usted su lección ante un aula vacía le dije vamos a ver y recuerdo que les presenté libros se lo entregué y les dije mire el autor de esta obra tenía exactamente la edad de ustedes cuando la escribió como ustedes pertenecía a la gran potencia imperial de la época que era España y como ustedes formó una parte de una minoría discriminada y totalmente marginada por lo que podemos decir el mainstream la corriente central bueno a partir de estos tres datos todo el mundo se identificó con la obra leyó la obra y me escribían no hubo una sola deserción todos además recuerdo que una chica me decía sí en mi pueblo también una muchacha se suicidó porque el novio murió en un accidente de automóvil y se prendió candela se suicidó como Melivea todos conectaban lo que estaban leyendo la Celestina con sus propias vidas y esto era la mejor demostración y para mí la recuerdo que una vez tomé un taxi en Manhattan y al entrar alguien se vuelve y me dice profesor y vi que era un chico puertorriqueño que estaba inscrito en mi curso y que me enseñó el ejemplar de la Celestina estaba leyendo la Celestina en un taxi de Nueva York esto les indica de que si uno hace el esfuerzo de arrimar la obra a los estudiantes los estudiantes pueden leer una obra estos estudiantes de puertorriqueños de Nueva York se compenetraron con la Celestina incluso hubo un proyecto de dos de ellos que querían hacer como una comedia musical con música de Puerto Rico entre Calixto y Melivea pero con personajes puertorriqueños etc. es decir que les hice leer de una manera viva una obra que de otro modo no hubieran leído nunca porque la consideraron como algo lejano remoto que no tenía ninguna relación con el presente y le cito la Celestina porque es el ejemplo más claro pero puede haber otras obras que se pueden leer también de una manera mucho más viva y actual Bueno hay un comentario pregunta de Javier Calatayud Carvajal del campo central de Veracruz dice en estos días estoy leyendo su novela llamada El sitio de los sitios casi toda ella mezcla ficción con realidad pero en el fondo tiene una inigualable semejanza con la realidad que si bien es cierto que retrata la historia moderna de los Países Bajos es una historia que se ubica fácilmente en cualquier contexto de la realidad de nuestra realidad un poco en broma un poco en broma y mucho en serio usted va estampando en su novela pequeños trozos de la realidad insisto de nuestra realidad y aunque es la primera experiencia literaria que tengo con sus textos no ha dejado de sorprenderme la facilidad con que retrata esta cruda realidad que indudablemente es mi realidad también refiriéndome a mi país gracias podría hablarnos más del sitio de los sitios bueno yo creo que en esta novela hay tres elementos está la realidad del asedio de Sarajevo está mi experiencia personal y vital y está la literatura o sea los tres cosas están presentes de alguna manera el el origen de de esta novela fue que la segunda vez que fui a a Sarajevo durante el asedio había escrito ya mi cuaderno de Sarajevo y me encontré con una situación era invierno una situación terrible prácticamente no había periodistas no había nadie el hotel el hotel Holiday Inn era una especie de caserón fantasma donde no había ni agua ni electricidad y recuerdo muy bien que viajo siempre con un termómetro y en la en el en mi habitación había una tempera era de siete grados había que dormir vestido y envuelto en una manta y y y desde allí eh recuerdo que contemplé eh en en las no había cristales porque se rompían cada día a consecuencia de los de los de los de los morteradas y y obuses que estallaban en los alrededores entonces las ventanas solo tenían plástico o sea que no se podía ver el exterior pero algún alguien había hecho un agujerito otro huésped anterior y otra vez de este agujerito podía ver la llamada avenida de los francotiradores y esta es la primera la la el inicio de de la novela eh había una escena que me impresionó mucho la avenida de los francotiradores llamaban así porque estaba era la gente se jugaba al tipo o o tenía que atravesar corriendo o o tenía que ir en automóvil a gran velocidad porque disparaban sobre quedaba cubierto de los francotiradores que estaban exactamente a 300 metros de distancia esta vez fui a Sarajevo y pude ir al edificio desde el cual disparaban desde el otro lado del río para mí fue una experiencia enorme ir al lugar desde donde nos disparaban los que estábamos dentro de la ciudad sitiada y eh había un bloque de casas luego el edificio del antiguo parlamento y de la y de una sección de la universidad que estaban prácticamente en la línea del frente y una mujer al llegar a la zona que tenía que atravesar no sé cómo explicarles yo veía como como iba a salir de la zona donde estaba protegida por los edificios y llegar hasta otra zona protegida también por los edificios entonces sólo había un murete más o menos de esta altura entonces la mujer caminó de rodillas hizo el trayecto entre un un edificio y otro edificio de rodillas esto era realmente impresionante es decir tuve y tengo una colección en casa por ejemplo iba todos los días al hospital de Kosovo que se llamaba así en Sarajevo y podía comprobar que la gente por ejemplo niños muertos no por un obús sino por disparo de bala pero aún así esta escena me parecía aún más terrible entonces este digamos fue el comienzo del sitio de los sitios donde poco a poco lo que decidí es asediar al lector el título lo dice todo el sitio de los sitios en realidad es un hebraísmo como el cantar de los cantares que no se puede traducir a determinados idiomas por ejemplo en francés no hay traducción posible pero también es una traducción semítica en la traducción árabe es exactamente lo mismo al gisar al gisarat para mí lo que me importaba era asediar al lector y hacerle sentir lo que experimentaban los habitantes de Sarajevo durante estos tres años y pico de asedio brutal y de forma de que el lector a medida que avanza cuando se encuentra como encerrado y cuando cree encontrar una salida y abre una puerta se encuentra con otra otra habitación cerrada de la que no tiene salida y cuando encuentra la salida de esta habitación aterriza en una tercera que también está cerrada era un poco los círculos concéntricos del asedio de Sarajevo el asedio por los extremistas ultranacionalistas serbios que eran los que disparaban el la presencia de las fuerzas de las Naciones Unidas de la UNPROFOR que mantenía el equilibrio entre verdugos y víctimas de forma perpetuando cuando hubiese sido fácilmente bombardear de una vez a los asediadores pero no lo hicieron nunca y ver incluso la colusión entre los asediadores y las fuerzas militares sobre todo los los franceses eran los que los mandos de UNPROFOR eran franceses y eran absolutamente proservios y estaban en fin allí en un momento dado la población se moría de hambre y la la comida de la ayuda europea estaba almacenada y no se distribuía bueno les podía citar una lista larguísima de ejemplos de colusión de estos mandos de UNPROFOR del general Morillon el general Jean Vier que aparecían como héroes en la prensa occidental y cuando se comportaron de la forma más abiecta no hay otra palabra y luego en tercer lugar las agencias informativas que neutralizaban nunca hablaban de verdugos y víctimas de bombardeadores y bombardeados siempre hablaban las partes en el conflicto un día en el día peor del asedio en enero del 94 en que cayeron mil y pico de obuses en la capital los gubernamentales respondieron con 38 obuses a los mil trescientos y pico que cayeron pues bien el comunicado un profesor transmitido a las agencias era nutrido intercambio de fuego de artillería se dan ustedes cuenta de como se neutralizaba todo y fue una rebeldía contra esta situación la que me impulsó escribir y solo la ficción realmente solo la ficción podía dar cuenta de esta realidad frente a la mentira oficial este fue digamos es una novela en la que inevitablemente aparece Cervantes porque es decir estos autores diferentes autores diferentes personajes que aparecen que son autores de otro autor pero esto es inevitable cada vez que escribo entro como lo comprobó mi amigo Carlos Fuentes entramos siempre en el campo de maniobras de Cervantes porque la razón es que yo creo que lo ocupó la totalidad del campo de maniobras y cualquier novelista que tome su trabajo en serio y que quiera abrir el campo de su experimentación de su experiencia de la realidad de la literatura pues entra en el campo de maniobras de Cervantes bueno este asedio lector también tiene que ver con un asedio y con asaltar la indiferencia ¿qué pasa con la indiferencia internacional? es terrible la violencia pero también la indiferencia sí en Europa era extraordinario fuera debo decir que fuera de Barcelona donde hubo una movilización gracias al al alcalde de aquella época que estaba se sentía muy comprometido con la con la causa de Bosnia la indiferencia era completa después de en febrero de 1994 cuando hubo la terrible matanza en el mercado además ocurría siempre esto cuando había una gran matanza que impresionaba la opinión pública siempre todo el mundo sabía de dónde venían las bombas pero allí los expertos de un profor decían que no sabían determinar el origen de dónde había venido la bomba y luego siempre había alguien que decía han sido los propios gubernamentales para traer la piedad hacia ellos esta era siempre la versión que aparecía era como si dijeran que los judíos se precipitaban a las cámaras de gas para traer la atención mundial sobre 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 su situación es decir una 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 canallada y espera ahora he perdido el hilo estaba hablando no sé dónde quería llevar la manipulación de la información sí la manipulación de la información bueno pues era una forma de combatir esta indiferencia porque claro la gente no tenía una idea concreta había excelentes corresponsales por ejemplo recuerdo dos corresponsales del país estuvieron allí que hicieron un trabajo muy bien hecho hubo un corresponsal de Le Monde que también pero en la prensa por ejemplo anglosajona esto era no había no había un tratamiento que dijera la verdad era siempre era siempre la algo las partes en el conflicto era una forma de aguar el dramatismo de aquellas situaciones y esto explica la gran indiferencia pero esta indiferencia es la vemos todos los días esta indiferencia a lo que ocurre por ejemplo con los inmigrados con los inmigrantes en toda Europa hemos sido testigos por ejemplo en una sociedad tan educada como Holanda se hubo una niña marroquí en un estanque sin que nadie interviniera para salvarla y los comentarios decían probablemente es una niña marroquí probablemente es una niña ilegal se armó un gran escándalo en Holanda cuando hicieron este reportaje se demostró que la gente no había intervenido y había asistido con indiferencia al ahogamiento de esta niña en una imagen reciente salió en toda la prensa española hay una pareja que está tomando el sol en la playa de Tarifa leyendo periódicos y esto y la cámara capta a un centenar de metros o doscientos metros el cadáver de un africano que se ha ahogado que las aguas han traído a la orilla y que no no ha venido aún la guardia civil a rescatar este cadáver es decir esta pareja sigue tomando el sol tranquilamente con una indiferencia total hacia este africano que se ha ahogado allí esta indiferencia forma parte de nuestra civilización aquí hay otra pregunta y es un poco cambiando el tema pero dentro de su obra literaria Julieta de la Parra de Campos Santa Catarina hace un comentario habla del duelo en el paraíso y del desencanto podría hablarnos de esta novela bueno es una novela muy lejana para mí porque la escribí cuando era muy joven tenía 24 o 25 años es una visión de la guerra civil vista por los niños yo creo que es lo mejor de esta obra es es precisamente que era tal vez la primera novela junto con las de Ana María Matute que no daba ya una versión guerrera de los que estaban enfrentados en el conflicto de los defensores de la república o de los o de los franquistas sino que era una la guerra civil vista por los niños bueno María Socorro González del Campos Morelos le dice en la obra su novela señas de identidad usted se identifica más como persona con Antonio o con Álvaro hombre mi alter mi alter ego es obviamente Álvaro aunque no se trata al tratarse de una obra de ficción pues no se ha de tomar como una biografía pero cuando uno cuando la la vida entra en la literatura se convierte ella misma en literatura y hay que juzgarla como tal aunque haya coincidencias autobiográficas lo que sí es algo muy distinto de una obra como Coto Vedado en donde sí es un texto autobiográfico donde no hay un trato de reproducir de la forma más fiel posible transcribir los lo que fue mi infancia y mi juventud esto sí que es un testimonio autobiográfico aunque siempre hay una trampa porque uno empieza a hacer una labor de arqueólogo es decir excavar en el pasado y termina por hacer una obra de arquitecto que es la construcción de la novela es decir que siempre aunque no quieras al construir un libro pues encajas la materia de la vida dentro de una estructura literaria esto es inevitable finalmente Ramiro Saldaña de Campus Laguna le pregunta su postura bueno que es evidente entre el intelectual y su compromiso social yo creo que esto es una es una lección libre del escritor yo conozco a grandes escritores que que no han intervenido nunca en la vida pública que se han consagrado exclusivamente a su labor literaria y o incluso que han intervenido en causas podemos decir bastante abyectas en el caso más claro es el de Selin que era que era un antisemita que era partidario de Hitler etcétera que sin embargo fue el autor de una de las grandes novelas del siglo que está expirando del siglo XX el el le voy a su cú de la nuit es decir el primer compromiso del escritor lo he dicho siempre y lo repito y no me canso de repetirlo es devolver a la comunidad lingüística a la que pertenece un idioma distinto del que ha recibido de ella en el momento de empezar su creación es decir si no ha añadido nada nuevo a lo que yo llamo el árbol de la literatura pues podría no haber existido y el árbol de la literatura sería el mismo entonces el lo que cuenta es lo que Carlos Fuentes decía estos pocos metros de tierra que los holandeses ganan al mar si es es extender el ámbito de lo que ya existente y crear un territorio nuevo si ojalá yo haya creado haya añadido algo al árbol de la literatura española esta sería mi mejor de mejor recompensa fuera de esto personalmente me me eh tuve un compromiso político en la época de la dictadura del general Franco porque era obvio que había que combatir esta dictadura restrictiva del nacionalcatolicismo que empobrecía nuestras vidas y creaba un clima de opresión absolutamente insoportable y luego en los últimos años la verdad es que me interesa muy poco el juego político pero si me he movilizado por por la defensa siempre contra el racismo y la xenofobia y por una razón muy clara el el por ejemplo tenemos el ejemplo más claro en España el régimen político opresor puede caer y puede suceder una transformación democrática pero estos instintos de racismo y xenofobia que llevamos dentro del ser humano no desaparece y me parece mucho más terrible porque la víctima de la persecución política eh de alguna manera tiene una defensa uno sabe que cuando lucha contra una dictadura le puede puede significar para él el exilio la cárcel la tortura incluso la muerte una serie de regímenes como como no es cabido en Iberoamérica en el cono sur pero el que el que es víctima de una agresión por el color de la piel o por el rizado del cabello lo que sea es un ser totalmente inocente y me parece de una brutalidad infinitamente mayor es decir es un ser indefenso que es agredido simplemente por el hecho de haber nacido en África o en Ecuador o en Marruecos o en Argelia o donde sea esto me repugna totalmente y siempre me he movilizado en estas causas o o también en causas que me concernían tal vez por un conocimiento histórico como podía ser pues por ejemplo el de la situación de Bosnia con los paralelos entre la mitología sangrienta de la iglesia ortodoxa serbia con la mitología sangrienta del nacionalcatolicismo español con respecto unos con respecto a los turcos los otros con respecto a los árabes etcétera es decir que intervenían casos muy concretos porque me sentía capacitado en dar una respuesta que los periodistas no podían dar o o también en otro ejemplo claro es el ejemplo de Chechenia si si fue el único escritor occidental que fue a Chechenia durante durante la guerra anterior no esta la del año 96 fue por mi amor a la literatura rusa del siglo XIX tengo una pasión por la literatura rusa y la guerra de Chechenia ocupó un puesto central en la obra de Puskin en la obra de Lermontov en la obra de Tolstoy en Tolstoy dedico una novela entera una novela que nunca pudo ver publicada en vida porque fue censurada por la censura zarista que es el Hachimorat una novela admirable donde es resume su experiencia con dolor oficial joven en una de las múltiples guerras de exterminio llevados por el poder ruso contra los pueblos del Cáucaso concretamente contra el pueblo chechenio es decir que fui allí documentado con mi conocimiento de la literatura rusa del siglo XIX para comprobar que lo que lo que escribía Tolstoy hace más de un siglo era lo que yo estaba viendo en los mismos lugares que señalaba Tolstoy otra razón de más para sentirse pesimista con respecto a la historia usted ha hablado ahora de la censura política pero también hay y sobre todo en estos tiempos una censura del mercado que es mucho más mortífera en la actualidad esto lo vi primero en Estados Unidos donde lo que entiendo yo por literatura es decir un libro de Italo Calvino o de Arnold Smith o de o de autores que me interesan o de Guimarães Rosa o de Lezama Lima pues ya automáticamente las grandes cadenas de 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 librerías ya no no admiten este tipo de literatura o sea que ya el 80% de las librerías no admiten esta literatura y hay que ir ya a las librerías especializadas sin literatura porque las otras solo bueno recetas de cocina como triunfar como como ser feliz en fin no sé en fin todo todo este tipo de 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 propuestas de es es lo que ocupa y luego digamos el producto editorial en España pues tenemos abundantes ejemplos de lo que está como el la es decir los reseñadores de la crítica no establecen la menor diferencia entre el texto literario y el producto editorial y más bien promueven por presiones editoriales el producto editorial y el y el texto literario que no entienden en la primera página se lo cargan porque es la la una novela de fulano fulana etcétera en la que que todo está previsto de antemano todo se sabe todo se conoce pues es es algo que se entiende muy fácilmente mientras que que una obra seria que opone una cierta resistencia que que obliga al lector a volver sobre ella pues es automáticamente criticado frente a este fascismo de la mercadotecnia que usted habla y que es evidente y es muy terrible sobre todo contra el género de la poesía yo recuerdo palabras tanto de José Luis Borges como de Octavio Paz que decían que la palabra que ellos sentían que la poesía tenía que volver a ser dicha tenía que volver a ser dicha en público hablada o sea a ser cantada en público y quizás pienso salir por ejemplo efectivamente a librerías en Estados Unidos y encontrar que no hay traducciones de Lezama porque además Lezama es un poeta sumamente difícil hubo tradujer un paradiso en una traducción que no sé si era buena o mala pero en el New York Times le hicieron una crítica demoledora diciendo que era un libro incomprensible que no tenía ningún valor es decir que esto es típico de lo de esta de esta crítica que no entiende y no sabe leer a Lezama Lima y se lo carga yo me recuerdo por ejemplo en poesía ¿podrá estar traducido Benedetti? bueno pero no está traducido Lezama ¿me entienden? o sea este tipo de cosas suceden porque es parte de esa visión de la mercadotecnia y y es muy triste y creo que hablando de esto si esas palabras de de Paz y de Borges o sea habría que tomarlas muy en serio en el sentido que quizás nuestra salida sea volver a tomar la plaza pública como esto que usted ha estado haciendo y que me parece lo ha yo no sé hay lo que yo llamo la ética del lenguaje el respeto a la palabra me parece el primer deber del escritor a veces cuando leo una obra la zafiedad con la que se expresan me resulta repugnante es decir esta falta de respeto a la palabra al lenguaje bello pero esto los críticos no lo tienen la menor importancia es decir uno puede escribir un texto bellísimo y nadie te hará el menor comentario acerca del esfuerzo que ha hecho el escritor para escribir este texto bello que impone el respeto al lector y hablan de la misma manera como la prosa más vulgar más zafia y más adocenada que pueda existir por otra parte siempre más fácil traducir lo barato que el esfuerzo idiomático es decir traducir lezama representa un esfuerzo enorme mientras que traducir no sé cualquier poema o una letra de tango etcétera pues exige mucho menos esfuerzo sin embargo vemos que hay una proliferación de estudios sobre América sobre España hispanistas en general en las universidades de Estados Unidos o sea que yo creo que podríamos hacer una diferencia entre lo que lee el gran público y lo que lee la comunidad académica yo veo que los departamentos de estudios de español y de portugués van proliferando y están haciendo en los Estados Unidos y están haciendo esfuerzos muy importantes alrededor de este acercarse a la producción literaria nuestra en nuestro propio idioma también una proliferación de los estudios del español como tal bueno hay un la diferencia entre cierta no conozco la situación de la universidad en México puedo hablar de la la diferencia que existe entre determinadas universidades norteamericanas que conozco y lo que puede ser la lectura académica en España en Américo Castro sigue siendo en España como algo conflictivo que se evita cuando ya en Estados Unidos es algo que ya todo el mundo admite ya no es un tema de debate la visión integradora de Américo Castro ya ha sido aceptada pero en España sigue sin ser sin ser aceptada es decir hay hay toda esta serie de problemas que hacen que el poder político ha cambiado mucho en España pero el poder académico ha cambiado bastante menos sigue habiendo estos tres temas que he dicho estos tres temas tabú siguen actuando dentro de la enseñanza en España es una pena por ejemplo que no se den ahora se prepara bueno por fin creo que están preparando una reunión extraordinaria de universitarios sobre la Lozana Andaluza por fin el año próximo va a ser una novedad en España y cuando cuando yo di el curso en New York University en el año 70 o 71 recuerdo que un profesor me denunció por dar un curso pornográfico esto incluso en Nueva York en el año 71 ahora las circunstancias por fortuna han cambiado mucho usted en un momento dado hace unos minutos dijo usted que había lo sentía así desertado de un cierto tipo de discurso político usted nos puede explicar el porqué ha abandonado ese aspecto de su obra bueno es relativo porque si se analiza mis últimas lo que he escrito en los últimos 20 años por ejemplo en Macbara hay una parodia en capítulos enteros como Radio Liberty que es la mejor descripción que yo conozco de la aldea global hay una parodia continua de este lenguaje a que estamos sometidos hay igualmente una en paisajes después de la batalla es la la visión de una ciudad París pero no vista desde el barrio latino o desde Montparnasse como han escrito siempre todos los autores extranjeros sino desde los barrios heterogéneos como Bardez el Santia etc que es la realidad actual allí es una es la primera fue una novela muy muy interesante porque cuando fue traducida al inglés y a otros idiomas tuvo una recepción muy buena en Inglaterra en Alemania en Estados Unidos porque retrata la urbe que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora la cantidad de culturas de choques culturales etc pero en Francia hubo un silencio de muerte si yo imagino que si hubiese hecho la novela en Londres la crítica francesa la había aplaudido la crítica inglesa se habría callado también porque les molestaba mucho esta imagen que no correspondía a este deslumbramiento del extranjero ante la la plaza de la estrella los campos elíseos todo este París monumental en cambio yo hablaba de este país este París lleno de inmigrantes etc o sea que la política está contenida implícitamente dentro del texto he escrito pocos artículos sobre política española a veces con sentido del humor cuando empezaron los escándalos dentro del partido del PSOE entre ellos el hermano del que era entonces vicepresidente del gobierno que por lo visto se había enriquecido no sé su fortuna había pasado digamos de 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 100.000 dólares a 20.000 millones de dólares se armó un gran escándalo yo hice una modesta proposición diciendo de que una persona así que había sido tan extraordinaria no había que dejarlo en el terreno privado sino que los españoles había que nombrarlo ministro de economía porque el pueblo español iba a pasar de una renta per cápita de 10.000 dólares a una renta de 200.000 dólares en dos años o sea que me parecía de vez en cuando hago este tipo de intervenciones así un poco cáusticas que es lo único que me divierte es decir para no me gusta subrayar de la misma de la misma manera de que una vez me pidieron cuando al principio de la democracia cuando apareció el problema de de la de la homosexualidad como como algo público me pidieron un artículo entonces lo único que se me ocurrió es que un artículo que se titulaba vemos la vuelta de una vez como un calcetín a su miserable discurso o sea la clave estaba en el título entonces yo dije con la emergencia de la de la libertad y de la democracia y todo esto ha aparecido un fenómeno sorprendente que es la heterosexualidad digo la heterosexualidad se caracteriza por amar una persona de un sexo distinto entonces hay muchos prejuicios acerca de esto y se cree que es un que es un vicio burgués pero después de haber examinado atentamente comprobamos que en todas las clases sociales hay heterosexuales aunque eso sí no hay que darle responsabilidades públicas porque por ejemplo la monarquía británica dio un heterosexual célebre Eduardo VII cuyo el trono y sus amores con Mrs. Simpson pusieron en peligro el trono británico que hice todo este tipo de contradiscurso me divierte porque bueno es poner al revés estos tópicos estas verdades estúpidas y mostrencas y trazar un poco como vulgar y pqc el mapa mundial de la idioteca si hay otra pregunta acá ahorita estábamos nos comentaba usted maestro y que solo que nos comentaba hace unos momentos que la educación en España seguía tratando los mismos temas o los mismos tres temas tabú y que la política seguía más o menos en la misma situación ¿qué pasa con la literatura de hoy en día? porque hemos visto un gran recuento de la literatura de los otros siglos como esos grandes temas esa España seguía viendo con ciertos ojos la literatura los grandes temas ¿cómo lo ven ahora los nuevos escritores? ¿hay alguna propuesta? ¿o qué pasa con las escritoras las mujeres? Bueno este va a ser un poco el tema de mi de mi última charla y no quiero no quiero extenderme en esta materia porque mi última conferencia va a ser sobre el estado actual de la cultura literaria en España este va a ser el tema y mejor lo tratamos entonces con mayor propiedad y extensión ¿hay otra pregunta? sí maestro regresando al tema original de la plática la lectura de estos clásicos del medievo español hay ciertas barreras que nos acercan a los posibles lectores a estas obras entonces la erudición sí cuenta lo filológico lo lingüístico la etimología pero eso por un lado lo que creo entrever en esta nueva política de lectura es teorías literarias nuevas contemporáneas que se dice luego posmodernistas pero que son otra vez barreras para acercarnos a ellas que exigen quizá cursos en alguna universidad o lectura de ciertos filósofos de lenguaje y que retardan esta o hacen muy amplia la distancia entre nosotros y estas obras ¿qué puede decir al respecto de con qué herramientas debe uno apropiarse para leer esto? Bueno yo creo que estos conocimientos filológicos etimológicos etcétera son indispensables para conocer estas obras pero no hay que limitarse a esto y lo que al hablar de la disputación entre el sabio griego y el rival de romano mostraba la insuficiencia de este conocimiento es decir en efecto hay si uno lee el libro de buen amor pues tiene que consultar tener unos conocimientos filológicos o consultar las notas a pie de página que aclaran determinados pasajes que de otro modo son oscuros es decir esta es una labor necesaria pero pero no es suficiente lo que yo propongo es una lectura partiendo de esto pero una lectura más amplia que que permita arrimar al lector a la a la vitalidad del texto yo creo que hay que hay que leer siempre los textos en la medida de lo posible de una manera viva esto ha sido siempre mi objetivo en el ha formado parte de mi de mi trabajo literario el conocimiento de esta de otras tradiciones porque no es imposible mantener una obra de creación sin combinar lo que yo llamo una experiencia personal que es única en el caso de cada escritor con un un conocimiento literario una una sabiduría literaria no hay que olvidar que Cervantes el Quijote demuestra que él conocía la totalidad de los géneros literarios de su tiempo y lo que encontramos en Don Quijote es una parodia no solo de la novela de caballería sino de la novela pastorín del teatro de Lope de Vega etcétera es decir todo él conocía todos los géneros los derribaba y con este material del derribo construía esta fábrica maravillosa que es Don Quijote es decir que esto una obra como hay que tenerlo muy en cuenta que una obra como la de Cervantes llevaba detrás unas lecturas y un conocimiento extraordinario de lo que era la literatura en su época y se añadía la experiencia esto Américo Castro fue el primero que lo vio es decir yo pondría el acento al hablar de Don Quijote menos en los modelos renacentistas que la estancia de Cervantes en Berbería es la relación entre El Quijote y Las Mil y Una Noche es misteriosa pero es clarísima es decir allí encontramos también es un texto elaborado por distintos autores los personajes descubren que son personajes y que la acción que les ocurre no ha ocurrido aún estas acronías todos estos juegos a los que se entrega Cervantes cuando sobre todo en la segunda parte cuando aparece el Quijote de Avellaneda entonces ya no se sabe si el Don Quijote encuentra al Don Quijote de Avellaneda son vecinos de habitación entonces todo este juego magnífico no tiene precedentes en la literatura europea y sí que existe en la tradición oriental de Las Mil y Una Noche esto me parece indispensable para un escritor de Fuste de Enjundia el conocimiento de esta tradición literaria y si es posible de varias tradiciones literarias es el caso en Ulises donde los capítulos emulan novela estilos todo es una novela también totalizadora tenemos otro ejemplo magnífico más próximo a ustedes en Terra Nostra de Carlos Fuentes y allí el conocimiento de la literatura española y de la historia española de Carlos Fuentes es asombroso es decir cómo condensa en un solo rey a todos los monarcas de la dinastía de los Habsburgo que van desde Carlos I hasta el rey hechizado el rey tonto Carlos II es decir hay una labor de conocimiento histórico yo en un ensayo muy largo que escribí sobre Terra Nostra veía como una frase pues hacía alusión a unas crónicas históricas por ejemplo no sé qué frase hay en Terra Nostra que reproduce una crónica histórica la llegada de Carlos del emperador Carlos a España cuando llega desde Flandes sin hablar español hablando solo francés y tenía esta quijada típica de los Habsburgo con la boca semiabierta y parece que creo que fue en Zaragoza alguien le gritó cierra la boca bobo y entonces esta frase reaparece reaparece ligeramente transformada en Terra Nostra es decir que me daba cuenta del inmenso trabajo de conocimiento histórico que había detrás de esta novela tan extraordinaria Maestro usted ahora dijo unos versos de un poema de Quevedo contra Góngora en eso Quevedo es obsesivo y a mí me interesa mucho su opinión sobre esa obsesión de Quevedo contra Góngora y sus pechorías al respecto porque ayer que usted dijo o apareció en el periódico no recuerdo que para usted la crítica y la envidia o la crítica de los envidiosos a veces era una forma superior del eloque entonces quería quiero ver que nos dice sobre esto porque es un caso específico Borges dice en el prólogo a la antología que hizo de Quevedo en Alianza que en el fondo los enemigos tienen una profunda empatía Bueno quiero precisar que tanto Quevedo como Góngora los dos eran dos genios de la literatura los ataques de Quevedo eran realmente era un mal bicho no hay otra palabra que odiaba todo decirle en sus poemas no deja títere con cabeza y acusa siempre a Góngora de dos cosas que en aquella época conducían directamente a la hoguera la acusa de Sodomita y la acusa de Judío esto demuestra una maldad increíble porque era poner el dedo acusador con algo que podía conducir al otro teóricamente a las piras de la Inquisición el caso de Quevedo también con la obsesión excremental yo dediqué un largo ensayo a la obsesiva relación de Quevedo con el excremento está incluido en disidencias es uno de los ensayos de disidencias que se llama Quevedo la obsesión excremental allí los ataques que bueno a todos a todos sus contemporáneos bueno dirigió unos dardos envenenados de una forma terrible es decir era además se descubrió recientemente que él que era el ultramontano el patriotero ha habido un documento se descubrió recientemente que cobraba era un espía de la embajada de Francia es decir que no solo era un ultra conservador que lo atacaba todo sino que además era un traidor a su país puesto que cobraba de la embajada francesa para mí es el ejemplo que me ha fascinado siempre del magnífico y genial poeta y una persona de una vileza sin límites que la embajada que la embajada la embajada de la embajada está en la vileza de la embajada Gracias por ver el video.